Ya conozco tu mirada Sé que algo anda mal Y ya conozco tu tristeza Sé que has vuelto a fallar Te pregunta si te amo Y si te voy a perdonar Te pregunta si tu vida Hoy la voy a restaurar Te pudiera decir Que ya estoy cansado Que ya te he perdonado Una y otra vez Te pudiera decir Que como soy perfecto No aguanto tus defectos Pudiera señalarte Y también acusarte Como todos lo han hecho Como todos lo han hecho Pudiera recordarte Las veces que has fallado Pudiera olvidarte Y dejar que fueras Hundido en el pecado No... 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 Esa no es mi respuesta Hoy digo con firmeza, yo te levantaré Yo vine para amarte vivo, vine en abundancia Vine a sanar a aquel que estaba querido, vine a perdonar Yo vine a restaurar, yo vine a salvar lo que se había perdido Vine a sanar a aquel que estaba querido, vine en abundancia